Raquel, tú que has estado en Supervivientes, tú que has conocido a todos los aprendices de Maestros de la Costura, ¿cómo viste a Mai en Supervivientes 2019? Fabulosa, pero lo hablé también con Jorge antes de que arrancara la edición y dije, no te la puedes imaginar, es así, es auténtica, es como la conchita de la playa. Evidentemente Mai iba a triunfar porque es una triunfadora, es una niña monísima, increíble, súper auténtica, con una personalidad arrolladora y evidentemente hizo un gran programa en la isla, o sea que, Mai, te mandamos un besazo y estamos muy orgullosos de ti. Siento decepcionarte, pero es que yo no lo he visto. La nota habrá llegado, ¿no? Me ha llegado que ha sido fantástica y no me extraño porque es una tía increíble, pero es que yo no veo programas de tele, más que el mío, claro. No la vi, con Mai tengo una gran relación, de hecho nos escribimos algún mail de vez en cuando y es una chica maravillosa y le deseo todo lo mejor, pero yo soy de ese público cautivo de la uno. A mí me hace mucha ilusión que además tuviera el recorrido que tuvo en el concurso, quiero decir que llegase hasta el final, que la gente supiera apreciar a esa Mai sin peluca, a esa Mai que es un cachito de pan, ese corazón tan bueno. Y tan divertida. Y tan divertida. Tengo aquí cuatro aprendices de la edición anterior. Quiero que me digas quién crees que tendría más ganas de participar en Supervivientes y a quién verías tú concursando. No te puedo decir eso. ¿Quieres que lo enseñemos? Sí, sí, claro. No lo puedo decir. Lara, Amparito, Alejandro y Pedrito. Y te voy a decir por qué no. Porque igual que te digo que no podría a nivel emocional juzgar su costura, también te digo que si vosotros consideráis que cualquiera de los cuatro puede ir, pues seguro que los cuatro y que todos los demás tienen... Pero bueno, supongo que a alguno de ellos le gustaría ir y entonces a mí no me gustaría ser quien elegiese. Te voy a decir una cosa. Yo en la isla veo a Lara, pero me gustaría ver a Pedro. Es que Pedrito... Adoro a Pedro. Adoro a Pedro. O sea que me encantaría que fuese Pedro. ¿Y quién crees que podría tener más ganas de ellos? Pues yo creo que Lara, Amparito y Alejandro. Yo creo que Pedro no tiene ninguna ganas. Pero bueno, que me encantaría ver a los cuatro, pero yo creo que Lara haría un muy buen programa en la isla también. O sea que no deberían pensárselo. Deben llamar a Lara. Pues fíjate, yo creo que Pedro. ¿Que Pedro? Yo creo que sí. Pues justo María ha dicho que el que menos. Pues yo creo que... Que el que más le gustaría ver, pero el que menos ganas tendría. Pues yo creo que no. Porque yo creo que Pedro... Y que no se ofenda si me escucha. Yo creo que Pedro pues tenía un poco al postureo, al personaje de la tele, quizás fue... Y que me perdone Pedro, pobrecito mío, que le di mucha caña. Pero quizás fue el que menos se lo tomó en serio. Los cuatro en una isla. Una máquina de coser en Callo Paloma. Bueno, bueno, ahí el crossover. Yo ya lo he dicho. Cuando queráis hablamos amigos de Supervivientes, que están mis grandes amigos allí. Pero sí, los cuatro.